Salvador, César, Salvador Si alguien en la casa desea cantar, simplemente hágamelo saber, lo apuntamos en la lista y le ponemos la canción que nos tira El día que me fui, me fui amándote, contra mi voluntad te dije si acabó Sentí que me moría, que el cielo se caía y te cogí en dolor El día que me fui, todo soñado, maldije una y mil veces, esta fue el traición Y me diste el golpe bajo, el que hace tanto daño, el fue el corazón Y de repente te apareces, y me suplica que regreses A mí te ha humillado No regreso, para que ruegues, no regreso Tu tribunas, no seas necio, ya estás vuelto para mí Ya no regreso, tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos Mejor lárgate de aquí Ese día que me fui, volví a ser feliz Y hoy de repente te apareces, y me suplicas que regresaré Después de tanta humillación, ya no regreso Aunque ruegues, aunque ruegues, no regreso Me repugnes, no seas necio, ya estás vuelto para mí Ya no regreso, tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos Mejor lárgate de aquí Es el día que nací, volví a ser feliz Gracias